Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, en RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia. Así es, hoy en las buenas noticias, tengo el gusto de saludar un chavo, que miren, ya está poniendo el nombre de Querétaro muy en alto y lo que le falta por hacer. Es Robert, así le dicen quienes lo conocen en calidad de cuate, Roberto Arreola, ganador del tercer lugar en Panamericanos en la categoría nada menos de Enduro, ya nos platicarás ahorita qué significa esta categoría, porque pues a lo mejor los que son, que no tienen conocimiento del tema del ciclismo, no saben que hay diferentes modelos de bicicletas y que cada uno tiene sus características y pues que hay que ser ahora sí que alguien muy muy destacado, muy disciplinado para poder conseguir lo que Robert ha realizado a lo largo de estos años. La verdad es que pues es un chavo, pero con todo y que es un chavo ha hecho cosas bien interesantes. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto saludarte. Pues mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí, primero que nada y este pues solamente agradecer y decir que hoy estamos aquí. Tiene Robert un palmarés, tiene una serie de éxitos y de logros que él no lo va a decir, pero yo sí se los voy a platicar. Cuando veo yo la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, porque además cuántos años tienes, Roberto? Yo tengo dieciocho años. Imagínate nada más, con dieciocho años ya ha logrado a lo largo y ancho de todo el país en las diferentes competencias deportivas de tercer lugar para arriba. Sí. Y es más, cuando mal le va, se gana un tercer lugar, porque es chavo de primer lugar en infinidad de competencias. Ha estado, por supuesto, en Hidalgo, en Oaxaca, en Guerrero, esta competencia en Desierto de los Leones, ahí en Ciudad de México, con primer lugar nacional, en Puerto Vallarta, en Morelia, la verdad, francamente sensacional, pero por si fuera poco, decíamos, también ganó este tercer lugar en Panamericanos, en esta categoría, allá en Costa Rica, ¿verdad? Fue donde tuvieron la competencia. Sí, este, pues, primero que nada, la categoría que yo compito. Sí. Que es la de Enduro, es una disciplina, pues, del ciclismo de montaña. Sí. El ciclismo de montaña se divide en muchas ramas, ajá, y de esas ramas, pues, salen dos ramas madres, que son el Downhill y el Cross Country. Ajá. Y de esos dos se juntan y se crea el Enduro. Es una especie de híbrido entre, entre Downhill y Cross Country. Exacto. El Cross Country es un circuito cerrado donde buscan más la resistencia. Ya. Y el Downhill es pura bajada. Ok. Solamente descenso y es muy explosivo, es mucha técnica. Sí, claro. La que se ocupa. Y son bicicletas muy agresivas. Mucha adrenalina, pero también tener mucha técnica, porque si no, pues, evidentemente, puedes tener un accidente. Claro, claro. Entonces, lo que hace el Enduro y lo que hace que lo cree es, pues, gente que dice, no, pues, no me gusta tanto la resistencia, pero quiero bajar rápido como alguien de Downhill. Ok. Entonces, la juntan y se crea esta modalidad llamada Enduro, en donde, pues, es relativamente nueva, ¿no? Para estos años, yo llevo cinco años compitiendo aproximadamente, en la pandemia se pausa y se crea la escasez de productos. Además, claro. Todos entran en crisis, no saben qué hacer, y en ese, en esa pandemia explota el ciclismo de montaña, crea un boom. ¿Por qué? Pues, es un deporte al aire libre, estás en el medio ambiente, tienes aire fresco, y se empiezan a hacer más competencias de este tipo. Wow. Entonces, ahí es donde también yo, como deportista crezco, donde empiezan a verse los Panamericanos, ya en una modalidad de Enduro, y nos llevan a Costa Rica, la Federación Mexicana de Ciclismo, nos lleva a Costa Rica, y pues, ahí en mi categoría, que es sub-21, consigo el tercer lugar. Está francamente sensacional, pero además lo platica como quien se fue a comprar una nieve aquí al centro, o sea, tranquilamente, cuando son horas, y horas, y semanas, y meses de profundo entrenamiento, de mucha técnica, de mucha concentración mental, porque un instante de distracción, te puede generar la diferencia entre, evidentemente, no cumplir tus, tus metas, pero sí terminar, obviamente, lastimado, y pues, obviamente, con un riesgo inclusive para tu vida. Es, reitero, una competencia de mucha adrenalina, pero también en la que siempre tienes que estar afinado mentalmente, Roberto. Claro, no, son varios meses en los que agarras callo, no solamente para las competencias, sino también para los entrenamientos, porque no solamente puedes seguir un plan, son varias semanas de, este, de competencia, hay veces en las que son dos días de competencia seguidos, este, entonces es un poco difícil adaptar tu cuerpo en tan poco tiempo. Lo que hace mucha gente es que toma muchos suplementos y todo eso, yo la verdad prefiero mantenerlo un poco de lado. Correcto. Pero, sí, es cuestión de segundos, este, hay veces en las que son milisegundos los que se llevan el primero y el segundo lugar. Fíjate. Y el tercero hay veces en las que se queda dos segundos de alcanzar al segundo lugar, y el segundo se queda menos de uno para alcanzar al primer lugar. A mí me parece que es muy valioso el realizar justamente una competencia como esta, porque quien es ciclista de circuito, pues evidentemente puede llevar a cabo un proceso de entrenamiento en un escenario que está controlado y donde conoce las características. Quien se dedica a hacer ciclismo de montaña, pues evidentemente pues te vas a encontrar con lo que hay es en ese momento y en el día, y puede ser que previamente hayas podido conocer el terreno, pero no sabes que te va a tocar. Claro, pues llueve, truene o relampaguee, como dicen por ahí muchos de aquí, la competencia se va a hacer y la competencia pues sigue. No importa si un día antes se cayó un árbol, a lo mucho lo quitan, le quitan así las ramitas y pues sigue la competencia. Hay veces en las que se te cruzan personas, se te cruzan animales. Así es un animal ahí. No te queda de otra más que pues aguantarlo. Oye Robert, yo quiero preguntarte, primero agradecerte mucho que nos hayas aceptado la oportunidad de venir a platicar con nosotros y conocer el gran trabajo que estás realizando, felicitarte porque la verdad es que vienen muchos años de fructífera carrera para ti, estoy seguro de ello, pero que le dejes un mensaje a un chavo que te está huyendo del otro lado y que a lo mejor el día de hoy pues está en una circunstancia emocional complicada, a lo mejor lo dejó la novia o a lo mejor tiene problemas ahí en casa y realizar una disciplina deportiva que se puede empezar siempre hasta para caminar uno necesita dar siempre el primer paso. ¿Qué le dices a alguien que te está huyendo del otro lado? Pues primero que nada y yo creo que es lo más importante y también lo más duro de empezar en un deporte es que siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien que va a estar entrenando más que tú, que va a estar haciendo más cosas que tú y que por eso va a estar siempre medio paso o un paso más adelante que tú. Entonces lo primero es aceptar eso y lo segundo es pues sentarte tú contigo y decir bueno ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿qué puedo mejorar? ¿para qué? para ganarle a esa persona y va a llegar un punto en el que ya ni siquiera te vas a enfocar en ganarle a esa persona porque ya le ganaste? Va a ser un ¿qué puedo hacer yo? para empezar a ganarme a mí mismo, para empezar a mejorar mis tiempos, para empezar a mejorar mi esfuerzo y mi disciplina en el deporte. Me gusta esa actitud Robert, esta es tu casa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Les ha acompañado Roberto Arreola quien es ganador del tercer lugar en Panamericanos en ciclismo de montaña, es la categoría sub 21, tiene 18 años, imagínate nomás esto en la modalidad enduro. Robert, tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. En RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia.